¿Cansado de las filas largas en el SAT? Pues ponga mucha atención, porque ahora el Servicio de Administración Tributaria ofrece a los contribuyentes unas oficinas virtuales, el cual busca facilitar el proceso de trámites, sobre todo para los ciudadanos de otros municipios. Así lo dio a conocer el Administrador de Servicios, al contribuyente de Guanajuato, Mauricio Medina Rodríguez. Mira, a partir de la semana pasada, el día lunes, nosotros estamos ofreciendo un nuevo servicio que se llama oficina virtual, y a través de esta oficina virtual lo que se puede hacer es que el contribuyente tenga mayor rapidez en sus trámites, en la orientación fiscal y también en asesorías. A través de esta nueva dinámica lo que vamos a hacer es acercarle al contribuyente a través de nuestras plataformas tecnológicas, pues que pueda llevar a cabo ciertos servicios sin necesidad de acudir con nosotros aquí a la oficina físicamente. Entre estos servicios se puede hacer cambios de domicilio, se pueden hacer cambios de nombre o correcciones de nombre, y se puede hacer también la corrección o incorporación del CURP. En cuestión de los servicios se puede tramitar lo que es la constancia fiscal, y en cuestión de orientación se les puede generar la contraseña y así mismo también se les da orientación fiscal. Asimismo, Mauricio Medina mencionó que es importante descargar la plataforma Teams para poder acceder a estas oficinas virtuales. Esto nos beneficia a todos, puesto que ya no es necesario que saquen una cita directamente aquí en las oficinas físicamente, claro que para este servicio se requiere sacar una cita, pero para oficina virtual, y de estas citas hay muchísima disponibilidad todos los días, entonces se pueden conectar en nuestro portal www.sad.gov.mx y a través de este portal sacar su cita y tener también activo lo que es la plataforma Teams. Y bueno, ¿qué se requiere? Pues tener un correo electrónico, tener una tableta, un teléfono móvil o una computadora, una conexión de internet, y a través de esta plataforma pueden estar interactuando y hacer sus trámites, que ahorita ya les comenté a través de lo que es oficina virtual. Finalmente, el administrador de servicios al contribuyente de Guanajuato, Mauricio Medina Rodríguez, mencionó que es importante entrar a la plataforma www.sad.gov.mx para poder realizar sus trámites correspondientes, informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera.